en el Ayuntamiento de Ciudad Madero y parte fundamental del trabajo que realizamos es en la planificación de las actividades del municipio y en el apoyo a la toma de decisiones. Y en un nuevo modelo donde la tecnología avanza cada vez más rápido es necesario que nos unemos a la infraestructura que se da en el apoyo a esto. Más patrocinado en eso que hoy firmamos el proyecto de la industria es una plataforma que compuenta una gran cantidad de información que a mí que ha llevado muchísimo tiempo y que hoy lo pone a disposición de todos. Vamos a ver con los agentes que nos van a mostrar lo importante que es esto. En el municipio ya hemos avanzado en algunos puntos de este y doy dos ejemplos rápidamente. Con la protección civil, hemos apoyado a alimentar las zonas de inundación en el municipio en un sistema geograferenciado que no solo nos dice dónde se denunda y cómo se denunda, también nos da información estratégica para cumplir la competencia en la población en cada manzana, qué infraestructura se tiene en el sitio. También hemos apoyado a turismo, por ejemplo, al sector turismo, para analizar el impacto de sus actividades en el sector económico, para los nuevos comercios, y podernos en un punto determinado definir la competencia que habrá en su tiro porque toda esa información está disponible. Hasta hace unos meses, toda esa información nosotros la tenemos que estar recabando por distintas fuentes.